Ahora sí tenemos una llamada. Ajá, Diosdado Cabello Rondón. Buenas noches, señor presidente. Programa 299, rumbo a los 300. Ya casi, ya casi, esperando el 300, será el primero de mayo. Increíble, ¿verdad? El programa 300. Ah, ¿lo vas a hacer el primer de mayo? No, no, el primer programa del mes de mayo, presidente. Ah, yo quería que lo haga el primer de mayo. O cuando así lo merite. O antes, al producirse la noticia. Tal cual, tal cual. ¿Cómo está, presidente? Bienvenido a su programa. Bueno, bien, estaba aquí con Silvia, tengo a Silvia al lado, te la voy a pasar ahora más adelante. Ajá. Estamos recordando, Diosdado, hoy es 29 de abril, ¿te suena? ¿te suena? Me suena. 29 de abril. Me suena, presidente. Sí, señor. Hace un año, a esta hora, en la Casa Blanca, brindaron. Brindaron porque nos iban a dar el golpe. Hace un año iban a dar el golpe, lo tenían listo. Y celebraron en la Casa Blanca y en otros lugares. En Bogotá, en Santiago de Chile, Piñera, celebraron. Y luego vino la madrugada, el 30 de abril. Y vino toda esta operación que se transformó en un show trágico, cómico de traición, de deslealtades, de crímenes, todo. Una madrugada terrible. Además que marcó para siempre la oposición de derecha, la oposición golpista aquí en el mundo. A partir de ese día, la realidad fue otra, fue otra. Y así como demostró las ambiciones de poder de un pequeño grupo enriquecido de fascistas, de parásitos de la derecha extremista, también demostró la serenidad, la fortaleza de la democracia, la constitución de la revolución. Yo había dicho, te acuerdas, había dado nervios de acero, calma y cordura, y máxima moral y movilización. Y fue lo que pasó. A las 6 de la mañana, había más de 30.000 personas en Miraflores, cuidando el Palacio de Miraflores. En todo el país habíamos movilizado en una sola orden la milicia nacional bolivariana, invisible, con sus fusiles. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a través del ministro padrino, del comandante Ceballos, del CEO, movilizada en todas las redes, unida, cohesionada, disciplinada, pleno apoyo al comandante en jefe, a la democracia, a la revolución, en todas las redes, en todas las unidades militares. La unión cívico-militar-policial, con serenidad, tuvo un gran triunfo hace un año, Diosdado. Sí, señor. Y después salió el imperialismo, a decir de estupidez, por aquí, por allá, que esto, que aquello. Y después salió la verdad. La verdad verdadera, de cómo se fraguó ese intento de golpe de Estado, esa acción terrorista. Del 30 de abril se supo, en el Miami Herald, en el Washington Post, en el New York Times. Ese día, allá en la Casa Blanca, no durmieron, o habían celebrado la noche anterior. Bueno, para que, yo digo, saquemos lecciones, Diosdado, de la fortaleza institucional, de la fortaleza política-militar, de la fortaleza ideológica, moral, espiritual, de nuestro país, de nuestra democracia, de la unión cívico-militar-policial. Nosotros somos de verdad. Siempre lo repito. Somos de verdad, Diosdado. Y si algún día se mostró que somos de verdad, fue el día de la madrugada de la traición y del show trágico-cómico del 30 de abril. ¿Qué recuerdas tú, Diosdado? No, presidente. Recuerde que nosotros conversamos, debe haber sido a las 4 y 25 minutos, más o menos, que hablamos, de la mañana, habíamos recibido la primera llamada. Recuerde usted, el ministro Reverol, fue uno de los que primero alertó. Y a las 4 y 25, inmediatamente, se activaron esos planes que usted, así lo expresa, pues, en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en Unión Cívico-Militar, en las fuerzas policiales, en nuestro pueblo, y de verdad, pues, nosotros hicimos en Caracas 23 llamadas, presidente, a los jefes parroquiales del partido en cada una de esas parroquias. Y de ahí para abajo, una movilización así silenciosa, pero eficiente, rápida, para custodiar el Palacio de Miraflores. Pero yo de ese día, presidente, siempre trato de recordar los traidores, ¿no? Porque, en verdad, yo tengo algo visceral contra los traidores. Así es. Los traidores son inmerecedores hasta del perdón. Así es. Porque los traidores, primero que salen de las filas nuestras siempre, ¿no? Se burlan de la confianza, se burlan de la amistad, de la amistad, de la mano, de la mirada. Yo creo que al final se burlan de ellos mismos. Se hunden, se secan, los usa el imperio y luego los desprecia, los patea y queda en el olvido, en la soledad. Como los traidores del 30 de abril están en el olvido, en la soledad. ¿Dónde andan, presidente? ¿Dónde andan? Todos están secos, todos están secos. En el olvido, en la soledad, los que se metieron en embajada, eco, los que se fueron a Colombia, secos, los que se fueron para Estados Unidos, inclusive están presos. Hay uno por allá que está preso. Hay uno, sí, correcto, detenido. Yo recuerdo, como dices tú, Diosdado, recuerdo que ya a las cuatro y media, cinco de la mañana, como dices tú, cuatro o cinco llamadas claves para activar todo. recibí llamadas inmediatas del ministro Reverol, me alertó, hay esto, esto y esto, le di las hornas, activa esta fuerza, esto, esto y esto, máxima prudencia, rodillamos la zona. Inmediatamente se activó. Recibí la llamada de Padrino, inmediatamente activamos. Recibí la llamada de Ceballos, inmediatamente activado. Recibí la llamada del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, y en Michael Moreno, inmediatamente activado. El primero que llamé fue al mayor general Hernández Dala y le dije, vete tú personalmente, Diosdado se va para el Palacio Miraflores y están los dos juntos allá. Y Hernández Dala estuvo desde la madrugada contigo. Sí, correcto, sí. Todo el día. Sí. Todo el plan de seguridad de cinco anillos de Miraflores alrededor de Miraflores con el Poder Popular y los miliciados se activó. Todo el plan con cohetería, misilística, con todo, todo, con los tanques, las tanquetas, todo se activó. Así que, bien temprano se activó, bueno, hablamos tú y yo, tú activaste lo que para el momento era el plan de defensa, de despliegue. Hoy, ese plan está a mayor nivel. Hoy ese plan tiene un nuevo nombre, un nuevo contenido, y una nueva fuerza. Es el plan Furia Bolivariana. Tal cual. La Furia Bolivariana. Yo decía que lo que pasó el 12, 13 y 14 de abril 2002, lo que pasó el 30 de abril en la madrugada en Miraflores, fue un ensayo de la Furia Bolivariana que todavía no sabíamos lo fuerte que era. Ahora ya es un plan de la Furia Bolivariana en unión cívico-militar-policial para poner todo en su justo lugar. Todo lo vamos a poner en su justo lugar. Al que entendió, entendió Dios dado. Yo creo que ellos entendieron, ¿oyó? Yo creo que ellos entendieron, los que deben entenderlo, que este pueblo, este pueblo en verdad, en verdad, está dispuesto a seguir siendo libre. En verdad, está dispuesto a defender su constitución. No va a permitir que vengan a imponernos un modelo desde afuera con presidentes incluidos y con gobernantes manejados a control remoto desde otros países. Con títeres, con títeres. Títeres despreciables, con la cara y el alma brotada, enferma. Bueno, fíjate, todos queremos paz, Dios dado, un año después, todas las batallas que hemos dado y creo que de cada batalla, de cada situación crítica, de cada situación difícil, salimos con aprendizajes nuevos, salimos con lecciones aprendidas y salimos más fuertes moralmente, políticamente, gubernamentalmente, salimos más fuertes en la Unión Cívico-Militar-Policial. De todas las pruebas que hemos pasado, de las amenazas, y bueno, aquí vamos fortaleciendo la independencia, la soberanía, la institucionalidad de Venezuela. Aquí vamos con un pueblo consciente, admirable, admirable, no, no deja uno un día de sorprender, sorprenderse gratamente, Dios dado, de la conciencia, la conciencia del pueblo, presidente, pero de toda la población. Es una cosa impresionante como ha crecido la unión nacional que hay hoy en Venezuela, que tiene una profunda base espiritual, una profunda base espiritual, una gran espiritualidad que va creciendo, uno de los elementos que se desprenden de esta cuarentena nacional, que quería comentar, precisamente, estaba leyendo un cable que te envié de Japón, ¿tú lo leíste? Sí, 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 correcto. Aquí lo tengo, mira, cable, atención, última hora, última hora, cable internacional, título, no debimos haber levantado el estado de emergencia, declaran personas de la isla japonesa que sufren una segunda ola de la pandemia, dice esto aquí, y la isla de Hokkaido, en el norte de Japón, está experimentando una segunda ola de infecciones y muertes por coronavirus, que según los expertos, podrían haberse evitado si el estado de emergencia no se hubiera levantado demasiado pronto. Su experiencia ofrece una sombría lección para la próxima fase de la batalla contra el COVID, reseña la revista Time. La región actuó rápidamente y contuvo el brote. Fíjate, aquí hecha el cuento que actuaron bien, rápidamente, a tiempo, pero luego levantaron la cuarentena a destiempo, tienen un rebrote de casos, de muertos, eso nos llevó a la reflexión, yo estaba aquí con Silvio reflexionando. Y hoy, presidente, hoy casualmente en Estados Unidos un grupo de expertos dijo que lo peor no había pasado, que más bien esperan ahora un rebrote peligroso en Estados Unidos. Un grupo de expertos de una universidad en Estados Unidos. Porque la escalada es muy rápida, se puede ver en la curva de todos los países, pero la desescalada es muy lenta y dolorosa. Parece que el mundo no quiere oír. el doctor Tedros, director general de la Organización Mundial de la Salud, ha alertado ya a pesar de los ataques de algunos presidentes de Estados Unidos y de Europa contra la Organización Mundial de la Salud, ellos alertaron a tiempo como ha quedado verificado el día de hoy con el informe que dio el doctor Tedros. Ellos hace tres meses dijeron la gravedad y ahora para que quede constancia del dado, la Organización Mundial de la Salud ha dicho no se debe desescalar tan pronto. Ha alertado una desescalada de tiempo y una flexibilización irresponsable va a llevar a un rebrote que es peor que los brotes que se han visto ahorita en Estados Unidos, en España, en Italia y en el resto del mundo, y en el resto del mundo. Es que esto es una reflexión importante, yo estaba hablando con Silvia, te voy a pasar a Silvia, ella tiene una reflexión bien importante sobre esto, Silvia te quiere saludar. ¿Cómo no, presidente? Sí, buenas noches, Diosdado, y buenas noches a todos los que escuchan con el mazo dando. Oye, compañera, ¿cómo anda? Por aquí casi sin novedad. Sí, aquí estamos, bueno, ¿sabes? Haciendo la cuarentena nosotros religiosamente y tal cual como ha sido acordado y seguido por la mayoría del pueblo que lo hemos visto con esta conciencia como desde un primer momento el pueblo acató la cuarentena de manera voluntaria, consciente y radical. nosotros estamos igual pues en la casa cumpliendo con todo, con todos los protocolos para prevenir y cortar la cadena de transmisión y con esto que estaba leyendo el presidente, ¿no? Esto nos puede servir de ejemplo como nosotros no podemos echar para atrás. Hemos tenido logros, se ha logrado mantener la línea aplanada de contagio pero no podemos nosotros confiarnos y mientras existan casos que van a seguir existiendo casos de infectados con el coronavirus cuando vemos lo que está pasando en el mundo como estamos rodeados de pueblos que tienen ese coronavirus con un brote importante entonces nosotros tenemos que vernos allí y entonces cuidarnos nosotros cuidarnos nosotros es cuidar de los demás y siendo esta pandemia este coronavirus invisible se hace más peligroso Dios dado porque mientras haya una persona infectada esa persona sin síntomas tú lo puedes ver como una persona sana y de repente entonces se está contagiando a todo un entorno a toda una comunidad y así empieza otra vez esta cadena de transmisión lo que nosotros tenemos que evitar por eso el mensaje es a la familia a las mujeres a los hombres a los niños a las personas adultas a la juventud a todos vamos a continuar con paciencia vamos a continuar con conciencia esta cuarentena que ya como se ha dicho y está comprobado es la única forma de cortar esa cadena de transmisión quedándonos en la casa salir cuando solamente es absolutamente necesario y cumpliendo con todos los requisitos y los protocolos tapabocas no contacto físico con las manos con besos con abrazos lavarnos las manos con agua y jabón bueno utilizar toda esa enseñanza que nos ha dado este tiempo que hemos estado en cuarentena y aprovecharlo para compartir con la familia como hemos visto en las encuestas la mayoría de la gente de la familia ha aprovechado para reencontrarse en familia pues aprovechemos este tiempo y que no lo veamos como un tiempo perdido ni un castigo ni un castigo tampoco exacto no es un castigo aprovechemos este tiempo reencontrémonos con la familia reencontrémonos con nosotros mismos y le vamos a hacer un gran favor a la humanidad porque nos vamos a mantener sanos como lo que se ha planteado nosotros vamos a estar sanos este es un país un pueblo muy consciente Dios dado nosotros conversando con el presidente pues viviendo y haciéndole seguimiento diariamente a la conducta del pueblo uno se conmueve uno se está orgulloso como los que están fuera incluso se quieren venir a hacer la cuarentena aquí al país porque es el país que les garantiza mayor seguridad cual Venezuela porque aquí tenemos nosotros un pueblo que tiene no solamente que quiere estar sano que va a estar sano y que es un pueblo de paz y que vamos a seguir en paz y bueno así mientras sea necesario mantenernos en cuarentena nos mantendremos hasta que surja la vacuna nosotros estamos pidiéndole y rogándole a Dios que aparezca pronto esa vacuna que es la que nos va a traer verdaderamente la tranquilidad mientras tanto cuidarnos Dios dado un abrazo para ti para todos los que escuchan las bendiciones y bueno vamos todos vamos a seguir siendo ejemplos Venezuela está siendo en este en este instante compañera siendo monitoreada por el mundo por muchas razones y una de las razones es cómo ha sido atacado y cómo ha sido de alguna manera evitado el contagio de la población por las medidas tomadas a tiempo con tiempo y de manera consciente exactamente y así seguiremos pues nos vamos a impacientarnos vamos a mantenernos vamos a buscar los mecanismos para que los niños los adultos mayores la juventud pueda utilizar el tiempo y aprovechar el tiempo y entre todos entre ayudarnos como dice el presidente solo solo eso podemos hacerlo aquí entre ayudémonos entre ayudándonos así es compañera te pongo otra vez y pongo al presidente acá para que continúe un abrazo un abrazo muchas gracias bueno buenas reflexiones fíjate que Sila es lo que está de fina está en cuarentena activa cuarentena activa la Silita dijo algo muy importante fíjate el tema de los focos de amenaza ya lo hemos analizado las amenazas nuestras vienen hoy por hoy de Colombia y de Brasil bueno presidente Brasil hasta hace poquito llevaba en el día de hoy cinco mil perdón seis mil cuatrocientos sesenta y dos nuevos casos ah guaray ¿cuántos fallecidos llegaron? tiene el dato 448 nuevos fallecidos y llegaron a cinco mil quinientos once ah guaray es el segundo país del mundo presidente después de Estados Unidos en número de 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 nuevos enfermos de las fosas comunes aquí en Managua aquí mismo en la frontera tal cual sí señor en Colombia también la cosa es grave en Colombia estamos esperando mañana y pasado mañana dos olas grandes de miles de venezolanos que han tenido que protestar trancar calles en Bogotá en Cali en Medellín en Bucaramanga en Cúcuta para que les permitan volver a su país hoy salieron once autobuses de Bogotá con casi cuatrocientos compatriotas que vienen directo al puente Simón Bolívar que une a Cúcuta con San Antonio y así por el estilo fíjate los números al cierre de hoy han ingresado por el Zulia Táchira Apuri Bolívar veintiún mil doscientos cuarenta y tres con nacionales como le decimos ahora compatriotas venezolanos y venezolanas de todas las edades veintiún mil doscientos cuarenta y tres estamos esperando más del doble de esta cifra con el Zulia que han regresado presidente de manera voluntaria voluntaria te podría decir desesperada sí señor han regresado desesperado huyendo de la miseria de la xenofobia de la persecución del coronavirus y del coronahambre viniendo a su patria porque ellos saben en el fondo aunque se fueron del país saben que en el fondo aquí hay una patria y hay una mano del estado que los protege y hay una familia que le da la solidaridad que lo ayuda porque la familia venezolana es especial es solidaria es amorosa no dejamos que ningún familiar nuestro pase trabajo ¿no? Bueno hoy nació presidente un sexto niño en Táchira de los que han regresado acaba de nacer un séptimo ahorita séptimo imagínate estoy retardado yo pues ajá fíjate por el Zulia han ingresado oído por el Zulia han ingresado 4147 venezolanos y venezolanas por el Táchira 11633 por el Zulia por el Zulia todos los casos han dado negativos en el Táchira han dado 11 casos positivos por Apurio han ingresado 3.782 todos los casos negativos al COVID-19 y por Santalén de Guayrén por Bolívar bajo la conducción del gobernador Justo Noguera Pietri han ingresado 1.681 dos casos positivos quiere decir que de 21.243 venezolanos y venezolanas 13 casos positivos puedo decir que todos los sistemas de control están funcionando bien están funcionando con eficiencia llegan los venezolanos son recibidos con amor con todos los protocolos de seguridad cumplen su cuarentena regresan a su estado y en el estado se les recibe se les hacen nuevos exámenes cumplen una nueva pequeña cuarentena y luego se llevan a su casa a la puerta de su casa se llevan sanos y salvos esa es la Venezuela bolivariana esa es la Venezuela de Cristo redentor esa es la Venezuela humanista esa es la Venezuela de verdad la Venezuela de verdad no la que saca la televisión española en estos días que sacó yo lo vi en vivo aquí en televisión el noticiero de la televisión española de las 9 de la noche creo allá en España Maduro prohíbe la entrada de venezolanos que quieren ingresar de Colombia decía que te parece y casi casi que dice que los estaban organizando en Colombia para atenderlos casi que dice que en Colombia le están dando todo cuando los persiguen los votan del trabajo los votan de sus habitaciones de sus casas cuando les gritan les escupan los patean en las calles le dicen los peores vulgaridades a esta hora me están escuchando muchos en su casa están en su casa muchos en Cogedes en Lara en Caracas algunos están en hoteles aquí en Caracas mira tenemos un grupo de 352 me decía Darío ahorita entre el hotel Anauco uno de los hoteles más bellos de la ciudad de Caracas y el hotel Alba Caracas ahí lo estamos cuidando hemos convertido en hospitales para recibir a estos venezolanos Alba Caracas de Anauco ¿qué te parece? en revolución presidente ¿qué te parece? en revolución en la televisión española Maduro prohíbe la entrada de venezolanos que quieren regresar del paraíso de Colombia por favor ¿hasta cuándo la mentira? ¿hasta cuándo? aquí Silvia se ríe porque yo hablo así pero ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? bueno Diosdado también te puedo decir que la flexibilización que hicimos de manera segura para que los niños y niñas el domingo salieran a las calles y los adultos mayores el lunes fue todo un éxito por eso he decidido atención niños y niñas padres madres abuelos y abuelas atención adultos mayores he decidido hacer una jornada de flexibilización segura para que salgan a las calles hasta un kilómetro a la redonda los adultos mayores sábado y domingo Diosdado tú puedes salir de 8 a 12 no me dejan presidente no lo dejan dice de 8 a 12 sábado y domingo adultos mayores dos días porque vamos a ir probando mejorando la cuarentena y una flexibilización los adultos mayores que se levantan bien tempranito salen a caminar salen a hacer sus cosas con seguridad una flexibilización segura con su tapabocas con su gorrito los que pueden con sus guantes eso es todo un éxito a tomar sol a respirar y sábado y domingo también de 2 de la tarde a 6 de la tarde 4 horas para los niños y niñas otra vez salgan con su bicicleta su patineta sus patines su pelota salgan a correr a jugar la R a jugar la R no a jugar el escondido la R no se puede jugar el escondido escondido tú jugaste el escondido es claro a volar papagayo mira Dios dado con la cuarentena es impresionante me cuentan que ha resurgido la práctica de hacer y volar papagayo de los niños niñas y de los padres y eso es papagayo que la gente vuela por todos lados papagayo por aquí papagayo por allá es una cosa increíble tú lo has visto claro claro y los presidentes recuerden que antes nosotros teníamos que hacer los papagayos después fue que hubo una fiebre que los traían ya prefabricados pero nosotros teníamos que hacer y teníamos que buscar la maderita el hilo el papel la cola y por ahí se iba una familia me dice que los niños están haciendo los papagayos otra vez con sus propias manos ¿qué te parece? ¿ah? eso me alegra mucho sábado y domingo a volar su papagayo pues a salir a caminar a salir a correr con su bicicleta con sus patines con su patineta con lo que tenga pues como siempre con su tapabocas como vimos a los niños y niñas todo el mundo con su tapabocas todo el mundo debe usar tapabocas todo el mundo en las calles todo el mundo es la cuarentena pues una flexibilización segura una flexibilización necesaria que nos va a entrenar para lo que va a ser la vida en todos estos meses la nueva normalización presidente así es la nueva porque no va a ser ni siquiera parecida a como eran las cosas hace dos años no va a ser nosotros fíjate vamos a seguir las recomendaciones de la organización mundial de la salud que te comentaba vamos a seguir estas recomendaciones de esta isla japonesa nosotros tomamos una decisión a tiempo tempranera audaz y ha demostrado ser correcto y anuncio que nosotros no vamos a levantar la cuarentena a destiempo apresurado no primero la salud del pueblo primero la vida primero la seguridad y la vida del pueblo y así lo que vamos a hacer es ensayar algunas flexibilizaciones seguras pero el pueblo lo dice y tiene razón la cuarentena llegó y se va a mantener en unión así de sencillo vamos a mantenerla ¿vale? vamos a mantenerla con las flexibilizaciones que hemos demostrado con la inteligencia la sabiduría y la unión espiritual y la unión nacional Dios dado si presidente que además si no nos basta lo que está ocurriendo en otros países donde esta ligereza con la que se ha tomado el caso del coronavirus en algunos países por algunos presidentes ha tenido como consecuencia bueno una gran cantidad de nacionales de esos países enfermos veamos lo que ocurrió veamos lo que ocurrió en Nueva Esparta presidente que lo tuvimos ahí y afortunadamente reaccionamos a tiempo y no solo reaccionamos a tiempo sino que se impuso otra vez la conciencia del pueblo y logramos de alguna manera y logramos de alguna manera focalizar y ahí está de alguna forma a estas alturas a pesar de haber sido detectado un numeroso grupo de personas focalizado y de alguna manera controlado el número de personas enfermas es correcto y además bueno y eso puede haber sido el epicentro pues un epicentro peligrosísimo sí señor por irresponsabilidad por irresponsabilidad suprema ¿entiendes? fíjate que nosotros tenemos que estar pendientes de todo esto escuchando nosotros hemos hecho la encuesta tú conoces tiene buenos resultados esa encuesta porque nos da el estado de opinión de lo que nuestra población está pensando tengo aquí los resultados de la encuesta fíjate tú han respondido en Aguara 11 millones 440 mil 324 compatriotas del carnet de la patria han respondido 57% mujeres porque yo dije que la encuesta la respondieran la familia entonces las mujeres tomaron el mando 57% hace tiempo hace tiempo y 43% hombres primera pregunta ¿conoces a alguien que haya dado resultados a la COVID-19? 1.1% dice que sí 98.9% dice que no ¿has tenido contacto con alguna persona positiva al COVID-19? de los que conocen que hay un caso positivo a eso nada más al 1.1% se le pregunta y contesta el 7.5% que sí ha tenido contacto todo esto nos sirve para los datos de la atención ¿qué riesgo le ves a la infección del coronavirus? me preocupa 34% tiene riesgo mortal 28% alto riesgo 27% un 9% dice no creo que me contagie 1% dice es algo leve 1% dice no le veo riesgo si me contagia quiere decir en el resumen que el 89% de los venezolanos creen que es algo de riesgo alto riesgo y de cuidado y solo el 11% creen que no tiene riesgo mortal no estar pendiente dice 11% igualmente el 97% declara usar la mascarilla 97% declara lavarse las manos con frecuencia con mayor frecuencia ahora y así por el estilo son temas que nos permiten a nosotros tener un seguimiento de todo esto tienes niños o niños en edad escolar en el hogar 52.4% si tiene 47.6% no tiene de los que si tienen niños en el hogar le preguntamos cual es la frase mas adecuada que describe tu situación 74% dice los niños se mantienen estudiando a distancia bastante aunque debería ser 100% 14% Diosdado dice cuesta trabajo que se concentren en el estudio yo le hago un llamado a esos niños y niñas que se concentren en el estudio a los padres madres paciencia paciencia mucha motivación para que ese 14% se concentre en el estudio en la misma respuesta dice el 6% no estaban estudiando antes de la cuarentena es el 6% que estamos nosotros buscando poco menos de personas de niños y niñas no escolarizados poco menos pudiera ser como un 3% tenemos de niños y niñas no escolarizados en Venezuela tenemos que llegar al 100% una meta del plan de la patria 2025 llegar al 100% escolarización y el 5% en esta encuesta en esta pregunta responde no logro que puedan estudiar en el hogar ya tira la toalla el 5% dice no lo logro eso pasa se le pregunta a los que tienen niños en casa que otras actividades realizan los niños en el hogar 91% ver televisión 77% Dios dado oye juegos tradicionales entre los cuales está la voladura de papagayo 74% leer me parece muy bien la gente comenzó a hacer de manera artesanal sabe también que nosotros lo hacíamos también en una en una carpeta el juego de ludo el ludo el ludo para jugar en las casas tú juegas ludo Silvia vamos a jugar ludo ahora resulta presidente que en la casa hubo una pelea porque no nos acordamos de la regla estos días jugamos monopolio con los nietos una madrugada monopolio un juego capitalista nosotros jugando ludo y no nos acordamos de la regla cuando se valía comer cuando se que si ay Dios mio bueno fíjate 74% 77 juegos tradicionales 74 leer 47% juegos electrónicos y por internet eso es lo que más les gusta a los niños y niñas 13% jugar en casa de los vecinos eso no es muy recomendable por ahora en la cuarentena están mandando a visita al niño a una casa como uno sabe como está la cosa que ser radicales que ser muy radicales mira otra pregunta general diga usted las actividades que realiza con frecuencia durante la cuarentena en el hogar ve a ver si te sientes identificado 93% dijo actividades del hogar como cocinar limpiar hacer reparaciones y mantenimiento 87% dijo descansar leer escuchar música ver televisión y jugar se siente identificado con cual con la primera presidente arreglar la casa y además además otra es arreglar las matas de la casa arreglar las matas de la casa no se preguntó luego 86% compartir en familia 32% hacer ejercicio muy bajo hay que hacer ejercicio todos los días en la mañana en la tarde y de yo caminamos por lo menos 4 kilómetros aquí mismo aquí mismo dando vueltas 17% dice trabajar a distancia 16% estudiar a distancia fíjate tú esto frases que usted identifica durante la cuarentena las frases que la gente identifica más cercana durante la cuarentena 53% dice a menudo siento preocupación y angustia 45% dice ha sido llevadera no me ha costado nada cumplirla 45% dice me ha ayudado con penetrarme con mi familia y el 14% dice me ha costado mucho cumplirla 14% le ha costado cumplirla bueno no es fácil tampoco no es mal que en Venezuela la cuarentena es voluntaria consciente tiene su flexibilización para que la gente que le cueste cumplirla tenga también no presidente y además cuando hay alguien que está incumpliéndola por ejemplo en un urbanismo una urbanización y llegaron unos y prendieron un carro con música y hay 15 personas ahí los vecinos inmediatamente llaman si claro llega el reverol y manda la policía nacional llaman a su cuadrante de paz y de una vez oye bueno fíjate en la encuesta pues porque me gusta compartir esto porque estos son instrumentos de trabajo Diosdado científicos nosotros hacemos bitata encuestas masivas sistema patria estadísticas directas tenemos 4 o 5 fuentes que las cruzamos todos los días para saber el estado de opinión de la población para saber los problemas de la gente para saber la orientación que el pueblo tiene de una manera científica de dirigir el gobierno de dirigir nuestro aparato del estado por eso es que el enemigo de la patria por eso es que la derecha extremista no puede porque nosotros tenemos los pies sobre la tierra Diosdado nosotros actuamos con veracidad con certeza con conocimiento científico cualquier cosa que vayamos a hacer la consultamos con el pueblo todo el tema de la culminación del año escolar vía online la consultamos con el pueblo a través del sistema patria y el 90% de la población de la familia venezolana nos dio su respaldo ahora estamos haciendo esta encuesta y en los próximos días vamos a hacer dos más mañana las anuncio muy importante las dos que vamos a hacer porque va tiene relación directa con temas vitales vitales de la economía nacional vamos a hacer una encuesta vital la voy a anunciar como tal con las preguntas de todo quiero que la gente la conteste porque quiero saber la opinión del pueblo porque voy a tomar unas decisiones en esta materia bueno pendiente y vista como dice ¿verdad? bueno pregunta sobre el futuro ¿qué piensas? sobre el futuro ¿qué piensas? 62% dice la pandemia va a pasar y nos vamos a recuperar toma nota 22% dice soy optimista 14% dice va a tardar mucho para que la pandemia pase yo me anoto en ese 14% va a tardar su tiempo y el 1% Diosdado soy pesimista dice este es nuestro pueblo Diosdado este es una patria que tiene cultura que tiene conocimiento que tiene conciencia que tiene valores aquí está mira Diosdado todo esto te da 62% más 22% te da un 84% sólido de esperanza de ilusión de futuro de optimismo de fuerza de futuro de fe en el futuro sólido 84% porque aquí hay un 14% que dice va a tardar para que la pandemia pase pero que no está rendido claro el 1% te dice soy pesimista después hay otra pregunta sobre el hábito del sueño cómo ha cambiado tu hábito del sueño 52% dice normal no ha cambiado el 23% dice estoy durmiendo menos el 15% dice estoy durmiendo las mismas horas de sueño pero cambié el horario al revés al revés ¿qué te pasa a ti? no usted sabe presidente que cuando nosotros estábamos presos por el 4 de febrero mi hábito era así yo en la noche estaba despierto y en el día descansaba descansaba mientras los demás dormían en la noche yo montaba mi guardia ahí un televisor que teníamos un televisorcito de 13 pulgadas que teníamos ahí que nos que era era el televisor de la casa pues y veíamos televisión ahí toda la noche toda la noche y me tocaba quedarme despierto sin ningún tipo de problema de manera que no estoy forzado ¿estás entrenado? no estoy forzado sí el 10% dice estoy durmiendo más para que tú veas los hábitos de sueño muy importantes para toda la serenidad la estabilidad emocional ¿no? mira esta pregunta si se te presenta alguna sintomatología respiratoria ¿conoce el sitio a donde puede acudir para recibir asistencia médica? 85% dice que sí 15% dice que no de los que dijeron que sí sabían a dónde acudir Diosdado o sea el 85% se le pregunto ¿a qué sitio acudiría usted de ser necesario? 49% CDI Centro de Diagnóstico Integral Barrio Adentro 2 26% Hospital Centinela preparado para el COVID-19 24% Hospital Público 1% Clínica Privada ahí te lo dejo en la uña pues para que la mueva para que vea lo que dice Pompeo Mike Pompeo dice y repite el Miami Herald Washington Post el cara brotada que tiene brotada el alma todos ellos se unen en un coro de cinista destructivo para decir desde marzo Venezuela tiene el peor sistema público de salud del planeta Tierra Venezuela va a ser el epicentro de la pandemia para desearle mal al país malos augurios para tratar de lanzar como una especie de maldición sobre Venezuela pero no han podido ni podrán Venezuela está bendita por nuestro Dios Venezuela está cubierta con la sangre de nuestro Señor Jesucristo por la oración del pueblo y además tenemos un sistema de salud pública que se ha crecido quiero felicitar a los médicos a las médicas venezolanos de la misión cubana a las enfermeras a los enfermeros a los camilleros a las cocineras a los trabajadores a los obreros a todo el sistema público y al sistema privado por el esfuerzo que hemos hecho Venezuela ha demostrado que si se puede y le reventamos la boca para no decir otra palabra que suena fea le reventamos la boca a todo esto que le estaban deseando mal a Venezuela a todos nosotros no le deseamos mal a nadie yo le decía hoy al canciller Pompeo todos los días declara de Venezuela deseándole mal a Venezuela diciendo mentiras de Venezuela yo le dije sacale un tweet y recuérdale que Estados Unidos es el epicentro pavoroso de una crisis humanitaria que tiene más de un millón de casos que tiene más de 60 mil muertos que se ocupe de Estados Unidos y deje quieto a Venezuela no le deseamos mal a los pueblos de Estados Unidos no jamás ni estamos aquí haciendo pronósticos contra el pueblo de Estados Unidos pero tampoco aceptamos que Pompeo cara brotada y todos estos medios de comunicación de la derecha se la pasan metiéndose con Venezuela vale ya basta ya basta Venezuela si se puede Diosdado que otros temas tiene por ahí preguntas respuestas inquietudes 299 programas no presidente solo el comentario fíjese hasta que comenzamos el programa hoy Estados Unidos tenía 27.586 nuevos casos en un solo día en un solo día si hoy y hoy 2.352 nuevos fallecidos alguien me dice presidente que conoce ese sistema allá que eso solo se refiere a las personas que tienen seguro que tienen seguro que están cubiertos por el seguro no sabía no sabía fíjate me entero por ti que los ha atendido el sistema de salud el que no tiene seguro que no lo atiende el sistema de salud ese no está en las estadísticas presidente los Estados Unidos tienen un fondo mucho más grave porque además ellos han jugado con la con la buena voluntad de ese pueblo al ser tan extremadamente ligeros en el tratamiento de una cosa tan grave que ellos tenían información presidente todo indica desde el año pasado desde finales del año pasado es más hay inclusive este un programa donde yo lo pasé aquí que el presidente Obama se refiere hace 5 años a una epidemia que venía a una enfermedad de tipo pulmonar que venía que iba a ser muy grave hace 5 años presidente además hay informes hay informes que dicen que todos los organismos de inteligencia de Estados Unidos desde el año 2017 alertaron al presidente Donald Trump de la posible ocurrencia de una pandemia de estas características hay informes sobre eso un millón presidente un millón 63 mil 351 personas solo Nueva York solo Nueva York tiene 306 mil 158 personas y Pompeo todos los días habla de Venezuela ayer llamó a Duque preocupado por Venezuela no por Venezuela sí Duque tiene un país encendido lleno de coronavirus lamentablemente y Pompeo tiene el epicentro mundial pero ellos lo único que hablan es de Venezuela ¿hasta cuándo? ¿hasta dónde van a llegar? ellos y Carabrotada porque Carabrotada es su principal cómplice aquí su principal cómplice que no les ha dado resultado Carabrotada pero todo el tiempo maldad 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 contra Venezuela eso les pasa presidente cuando juegan sus cartas al peor hijo de la patria el peor hijo es malo para todo a un bate quebrado es malo para todo es un bate quebrado bate quebrado es un bate quebrado bate quebrado entonces bueno vamos a seguir felicito por tu programa 299 rumbo al programa 300 aquí nos agarrará el 30 de abril presidente bueno tiene que amanecer claro amanecer de 30 de abril amanecemos de victoria amanecemos de victoria amanecer de victoria de la unión cívico militar policial bueno le doy un saludo a toda Venezuela quise llamar para felicitar a Diosdado para recordar todas estas cosas que hemos vivido durante este año y para ratificarle a todos vamos a unirnos para mantener esta cuarentena he dicho entre cuarentena y producción no hay contradicción vamos a mantener los procesos productivos fundamentales de nuestro país para el alimento para el vestido para la medicina para satisfacer todas las necesidades de nuestro país y vamos a seguir en el esfuerzo nacional en una unión espiritual profunda siempre Diosdado siempre leemos mis dos manos al cielo para decirle a Dios Santísimo Padre bendice a Venezuela y para decirle a nuestro Señor Jesucristo como decía el Comandante Chávez aferrado siempre a Cristo Redentor Cristo Redentor acompáñanos en esta batalla y darnos la victoria la victoria nos pertenece buena noche pues hasta la victoria siempre Diosdado bendice hermano presidente cuídese mucho bendice un saludo gracias un abrazo a la familia gracias gracias igualmente gracias